Para mí ha sido un verdadero privilegio encabezar una sesión especial como esta y en este lugar sobre todo, porque mucho se habla y se ha hablado, pero el Artigas de verdad es el Artigas que está aquí en esta atmósfera de unidad, de paz, de ese sosiego que nos da este río que de a poco, y ayer se firmó un convenio aquí mismo, entre Colón y Paisandú, de a poco deja de ser frontera para transformarse en eje articulador de una región. ¿Qué era lo que soñaba Artigas? Una región federal articulada justamente por el río Uruguay y el río Paraná en la parte que le corresponde. La verdad es que es una de las grandes satisfacciones de vida la que me llevo hoy de este encuentro, que fue un encuentro de amistad, de cortesía, de comprensión, que es lo único que nos falta para salir adelante como país y como región.